Terrible, mirá, la verdad que esto me pasa a víspera de mi cumpleaños 61, la verdad que esperaba pasar un cumpleaños de otra manera, he vivido una jornada aparte intensa, tensa, terriblemente complicada y en algunos aspectos la compliqué yo también porque yo venía con una posición firme que bueno, hoy no sé por qué motivo, en algún momento aflojé y casi meto la pata. Pero como Dios nos da la posibilidad de reivindicarnos y yo no me podía pelear con el pueblo, el pueblo automáticamente se enteró de esto que estaba pasando por algún medio que estaba transmitiendo en forma que no nos dimos cuenta porque fue sin prensa la reunión esta que se hizo y a mí me dijo gente que se había enterado por la transmisión radial, así que viví momentos tramposos. Puntualmente lo que ocurrió fue que se iba a firmar un acta acuerdo, cuéntenos, ¿quiénes participaron? Estuvo el gobernador de la provincia. Participaron todas las instituciones que hicieron la protesta del día miércoles, la manifestación frente al municipio y después el corte de la ruta 40 en la zona norte, y con gente agregada, con gente invitada, alrededor de 50 personas, y participó el gobernador, parte de su gabinete, y nosotros, dos secretarios míos y yo. Y bueno, como siempre, usaron la misma temática de meter presión a fondo, y bueno, en un determinado momento, yo manteniendo mi posición, le dije que estábamos dispuestos a que se elabore algún proyecto sobre las 606 hectáreas y las 19 del municipio, y eso fue desechado y bueno, de ahí para adelante fue una situación re compleja, re terrible, y que de esa reunión salió el acta acuerdo, yo me había comprometido en uno de los artículos de ese acta acuerdo, afirmar sobre este proyecto de 2020, y bueno, me rectifiqué porque bueno, estaba metiendo la pata. Usted no firmó el acta acuerdo. No, 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 yo no firmé el acta, estuve a punto de meter la pata, de firmar el acta, y bueno, tengo que ser sincero, yo no puedo mentir, digo esto porque es a lo que me comprometí, pero así como me equivoco, me puedo rectificar y corregir mi rumbo y hacer lo que venía haciendo siempre, mantener mi posición respecto a esto, así que es una muestra más de que soy valiente conmigo mismo porque admito los errores que cometo. Usted habla de presión de las mismas organizaciones intermedias y algunos sindicatos que marcharon el miércoles, ¿cuál fue el papel del gobierno provincial en esta reunión? No, el papel del gobierno fue un papel que estuvo en algunos aspectos relacionado con nuestra posición, en otros también al gobierno lo presionaron, y bueno, este tipo de reuniones que se han dado ya en varias oportunidades y que no son simples de abordar, y que hay que tener las agallas bien puestas porque realmente hay que bancarse presiones de... Ustedes saben como estas presiones que se dan a nivel nacional, con el gobierno nacional, con el modelo nacional y popular, en pequeñísima escala la tenemos nosotros acá, es la misma, el 8N, el 18A, el 18... Sí, el 18A dijo, bien, y es lo que estamos viviendo de parte de gente que es funcional a los intereses... ¿Cómo califica lo que ha ocurrido hoy, esta convocatoria que se hizo de forma espontánea por la gente? Yo no tengo palabras, realmente la gente ha provocado esta repostura mía, la gente ha dado muestras de grandeza, de afecto y de acompañamiento hacia nuestra posición. Nosotros estamos enmarcados dentro del proyecto nacional, seguimos los mismos lineamientos, diciéndolo con total humildad y salvando las diferencias, pero tenemos una posición respecto al modelo nacional en la misma línea. Y hoy acá se ha dado muestras de que la gente no rechaza esta actitud nuestra, por el contrario, simpatiza con esto. Y el hecho, nosotros no le pagamos a nadie, no acarreamos gente, si la gente se autoconvocó, y yo eso tengo que valorarlo sobremanera, si no entiendo esa voz de la gente, entonces soy un necio. Intendente, puntualmente, el acta acuerdo tenía que ver con qué, si lo podemos resumir, con que la empresa Ladera... Con que la empresa Ladera garantizaba la temporada invernal, pero a cambio de que cuando se dejudicialice la causa, se aprobaba el proyecto 2020, sobre las 300 hectáreas. ¿Qué va a hacer con respecto a eso, Intendente? Ya tomé una posición... ¿No va a firmar? No, no, no voy a firmar. ¿Qué piensa que... Y yo sé que me van a tratar de cualquier cosa, porque a la hora de denigrarte y subestimarte, y a la hora de criticarte mal, y de, bueno, no hay términos medios. Pero bueno, me las banco, me las banco, porque yo cometí el error de comprometerme verbalmente, y fue un error mío, y lo asumo como tal, y bueno, y gracias a Dios me pude pedir un cuarto intermedio y darme un plazo hasta las 21 para tener esta... para rectificarme. ¿Consideran antes y después con respecto a la relación con la provincia? No, 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 bajo ningún aspecto. Yo no voy a provocar ningún tipo de situación de fisura con la relación del gobierno provincial, menos con el nacional. Y voy a tratar por todos los medios de mantener una relación llevadera, porque están en juego los intereses del bien común de la población del Bolsón, y yo asumí un compromiso cuando fui candidato para mejorar la calidad de vida de la gente y trabajar para el bien común, no para sectores. ¿Comunicó su decisión al gobierno provincial y a las dos cámaras y a los sindicatos? No, no, a las cámaras creo que mediante una comunicación telefónica, porque teníamos que concurrir allá. Y para evitar choques, y porque sé que se están autoconvocando gente que apoya en el proyecto de heladera, vamos a evitar este tipo de confrontaciones. Yo bajo ningún aspecto voy a poner un sector contra otro. Lamentablemente estamos divididos, pero no es responsabilidad mía. Yo voy a tratar de evitar que haya sucesos que sean desagradables, como lo dije ahí en el discurso afuera de la gente. ¿Considera que dijo que iban a intimar? Sí, la intimación yo mediante carta documento y bueno, y eso lo sostengo. Intendente, si bien ha pasado muy poco tiempo, apenas un día, todavía no ha pasado 24 horas, la pregunta seguramente mañana va a ser que va a pasar con la temporada de invierno. Y la temporada de invierno la tiene que cumplimentar de acuerdo al contrato de concesión la empresa heladera. Gracias.